¡Suscríbete al canal! De Cristian Gambini, así como también le den like a mi fanpage de Gambini Capacitadores. En esta ocasión, como parte del Marketing Mix, vamos a ver una nueva estrategia llamada las 5 As. Estas 5 As se han ido adaptando en los últimos años y más aún en este 2020 que acaba de pasar debido a la pandemia, una pandemia de las cuales va a pasar a la historia y que no nos vamos a olvidar, como es el caso del COVID-19, del coronavirus. Mucho, prácticamente el mundo entró en una cuarentena con el fin de salvar vidas y creo que si no hacíamos o tomábamos esa decisión y todos los países nos uníamos, creo que el riesgo hubiera sido más grande. O sea, el caos, las muertes y toda la calamidad hubiera sido peor. Bien, sin embargo, hay empresas que justamente aplicando las 5 As pudieron continuar sin ningún problema. Obviamente, dirigido, orientado por las leyes de un país, especialmente aquellas que sí o sí necesitábamos, que era de la primera necesidad, como son los alimentos. Sin embargo, entre otras empresas menos importantes, obviamente teníamos que aguardar, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos, después de que la cuarentena empezó a levantarse en muchos países, en muchos lugares, cuando el índice de aumento de casos de personas con COVID empezó a descender, tuvieron que ir adaptándose. Tuvieron que adoptar unas nuevas medidas que el gobierno, o que sus gobiernos y sus ministerios de salud habían impuesto sobre ellos. Y a raíz de eso, se generó una nueva estrategia conocida como las 5 As. Bien, ¿qué significa estas 5 As? Vamos a empezar con la primera A. Adaptar. Toda empresa tiene que adaptarse. ¿A qué se va a adaptar? Se va a adaptar a las necesidades de los clientes, a las demandas. Si en ese momento la gente salía para consumir un producto, lo que buscaban, ante todo, más que la comodidad o la variedad del producto o los precios, no importaba pagar un poco más, pero buscaban la seguridad, la higiene, la desinfección al momento de ingresar al local, las manos pasadas con alcohol, la lavada de manos, es decir, con lavaderos ahí, antes de ingresar y después al salir. De todas maneras, la adaptación de estas nuevas medidas significó mucho para los clientes. Y eso es lo que más buscaban. Es por esa razón que las empresas tuvieron que adaptarse a esas medidas, con el fin de que sus clientes se sientan seguros al momento de entrar a sus establecimientos. Así es que esta primera A sería la adaptación. Todas las empresas deben adaptarse a las demandas de sus clientes. La segunda A viene a ser la adopción. Esto nos va a servir para adoptar, copiar, imitar lo que hacen otras empresas. Si la empresa mayor, líder, se adaptó a las demandas de los clientes, sus competencias dicen, yo también lo hago, yo también lo puedo hacer. Y adoptan dichas medidas. Es decir, se van a copiar. Pero de alguna manera, sirve también como para adaptarse a esos nuevos cambios. Si no, esta adaptación va a ser en un, digamos, en un segundo plano, pero adoptado. ¿Por qué? Nosotros podemos tener una idea de otra empresa, de una, de otra. Y dichos ejemplos que nos van a brindar, o que brindan a su público, yo puedo imitar. Y no quiere decir que lo haga igual, sino lo puedo cambiar. Pero ya sabemos que puede estar adoptado en mi empresa. Eso es lo que sucede con algunas estrategias de ofertas que utilizan los centros comerciales. Por ejemplo, metro, ¿cuál es su eslogan? Dice, precios más bajos siempre, ¿no? No, perdón. Dice, donde todo cuesta menos. Y en Plaza Vea, que es su competencia, dice, precios más bajos siempre. Entonces, de esa manera, esa adaptación de precios más bajos siempre, donde todo cuesta menos, son, las dos llevan al mismo mensaje, el ahorro, la economía. Pero, como dices, son frases muy diferentes. Igualito fue con Totus, ¿no? Que es otra competencia entre los dos. Donde decía, no, Totus, paga menos, vive mejor. O sea, calidad y ahorro, la verdad, ¿no? Calidad de productos y ahorro. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo adoptar dichas ideas, pero cambiarlas, transformarlas, no hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Así es. Por eso, siguiente A es la adopción. ¿Ya? Y cuando nosotros adoptamos, tenemos que saber aportar. ¿Aportamos a quién? A los clientes. Así es que, adopción con aportación van de la mano, para que nuestro cliente se sienta seguro dentro de nuestra empresa. Pasamos a la tercera A. Ayudar. ¿Ya? Tienes que pensar que tu cliente no es una persona que nos va a dar su dinero. Pero, si no, hay que pensar que le vamos a dar un servicio, un apoyo, una ayuda, una solución al cliente. Hay varios establecimientos, por ejemplo, los restaurantes. Te dicen, ¿no llegas? ¿Mesa para cuántos? Para 12 personas. Bien, señor, 10 minutos nos espera, por favor, y le vamos a atender. Le vamos a hacer para las 10 personas que van a ingresar. Entonces, tú tienes que buscarle una solución. Pero, ¿qué mal le digas? No, no se puede, ¿no? Este, imposible que podamos poner para 10. Nuestras mesas son para 4. El cliente se va. Y encima te va a hablar mal de tu empresa. Porque no le estás dando una solución. ¿Se da cuenta? Entonces, la ayuda que tú le des será para solucionarle los problemas al cliente. No solamente recibir o captar su dinero, sino ayudarle. Ese es el punto que toda empresa debe tener en cuenta. Que no solamente somos un facilitador de un producto o servicio, sino que somos una ayuda y la solución al problema que tiene el cliente en ese momento. Así es que, ayuda. La cuarta A es la anticipación. ¿Qué significa anticiparse? Si nosotros ya estamos trabajando en un mercado, conocemos a nuestros clientes, obvio, los clientes siempre van a esperar más. Se vuelven más exigentes, van a querer cada día mejoras en el producto o servicio. Te sugieren para que tú puedas mejorar. ¿No es cierto? Y eso es lo que ellos esperan. Que tú mejores para ellos. Que tus productos y servicios se adapten cada vez más a las necesidades y deseos que ellos tienen. Si tú haces eso, ya, vas a tener y mantener a tus clientes. Pero si no lo haces, la competencia lo va a hacer por ti. Y esos clientes que tú tenías en un momento se van a ir a la competencia. Por esa razón, tú tienes que saber anticipar. No sé si habrán dado cuenta cuando van al mercado y compran un producto y resulta que vas viendo otras cosas y encuentras un producto que se ajusta a lo que tú necesitas. Y a veces dices, ¿no? Esta expresión, hoy, justo lo que yo necesitaba. Dices, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabían que tú lo necesitabas? ¿Se dan cuenta? Es porque justamente la empresa se puso en el lugar tuyo e hizo el producto para brindarte esa solución. ¿Ve? Esa anticipación va a ser primordial y es la que te va a llevar al éxito. ¿Ve? Y la última A. La última A es la automatización. Todas las empresas deben hacer un proceso con el fin de realizar sus actividades con respecto al cliente. Es decir, tareas y procesos. Para ello, al generar la tarea y ese proceso, nos convertimos en autómatas. Es decir, todas las acciones como si fuera un robot, pero nos volvemos especialistas a la vez justamente en dichos procesos. Por eso, la automatización va a ser fundamental para que los clientes puedan sentir que nada va a cambiar. Si no, por el contrario, pueden mejorar. Y cuando la persona que les va a atender ya sabe, se ha convertido en ese automatismo, en el proceso, sabe que puede pensar rápido y brindar una solución también inmediata hacia el cliente. Así es que pensemos en esa automatización, tanto en los procesos como las tareas, pero enfocándonos siempre en el cliente. Bien, si te gustó este video, espero que le des like. Así mismo, espero que se sigan suscribiendo acá a mi canal de Cristian Gambini. Y también, denle like a mi fanpage de Gambini Capacitadores. Bien, nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias por su atención.